que se aplica a los seis meses de edad, vean las coberturas, en el 2011 fue un 85%, en el 2012 era un 91% y para el 2013 alcanzamos el 95%, que es la meta que nosotros buscamos en todas las vacunas. La vacuna de hepatitis B estaba en 83% en el 2011, subió a un 91% en el 2012 y alcanzamos un 94% en el 2013.